Vamos a dar una visión general de las columnas de datos de BOMAP que ve en el lado derecho del gráfico de BOMAP junto a la escala de precios. En el momento en que estamos viendo un libro de pedidos actual o una columna de mazorca que puedes ver aquí. Esta es su profundidad de mercado o su domo. Hagamos clic derecho aquí y podrá ver todas las diferentes opciones disponibles. Puede configurar esta columna en particular y luego puede ver todos los diferentes tipos de datos que están disponibles aquí. Aquí actúplemente seleccionado está el libro de órdenes actual, pero también puede ver una columna de volumen, operaciones, cotizaciones de columnas de contador, cotizaciones de contador, delta, todo tipo de opciones diferentes para un domo comercial. También para notas, diferentes opciones y una columna de tiempo y ventas. Ahora, vamos a revisar cada uno de estos diferentes tipos de datos aquí en un video separado, pero seleccionaremos aquí. Abajo en esta sección, inserte una nueva columna o también puede ocultar una columna. Insertemos una nueva columna aquí y a la derecha aparece una nueva columna. Así que ahora hagamos clic derecho aquí y seleccionaremos columna de volumen y puede ver que ahora tenemos un tipo de datos diferente aquí. Hagamos clic derecho de nuevo y puede observar que ahora hay diferentes secciones disponibles para este tipo de datos diferente. Puedes ver una sesión acumulada. Rango de gráficos acumulado. También tiene algunas opciones disponibles para restablecer esta columna de volumen. Como se señaló, revisaremos todas las diferentes opciones aquí para cada tipo de datos. Ahora, si pasa el cursor sobre la parte superior de las diferentes columnas de datos, puede ver que la herramienta Información sobre Datos aquí le da el encabezado de la columna que está viendo aquí. Así que CVP significa Libro de Pedidos Actual. CVP aquí significa Rango de Gráfico, Perfil de Volumen. También puede pasar el cursor sobre la línea divisoria entre estas dos columnas diferentes. Y puede hacer clic izquierdo en Mantener y ensanchar la columna o estrechar la columna si lo desea. También puede agarrarlo por el encabezado aquí y puede moverlo a una configuración diferente para su diseño. Por lo tanto, puede configurar muy rápidamente el diseño de su gráfico en sus columnas de datos aquí. Incluso puede hacer clic izquierdo en Mantener y arrastrarlo al otro lado del gráfico si lo desea. Esa es una descripción general rápida de las diferentes columnas de datos aquí. Vamos a terminar aquí. Haremos clic derecho y ocultaremos la columna aquí y volveremos a nuestra columna COB.